Uy, pero es un mapa de mierda atrás de otro, boludo Es como que el deva de lai quiere que yo Tenga mapas riquis ¿Dónde andarán? ¿Andarán por acá? The box You opened it I came I came Ya de tu hermana No te la puedo creer Me voy Me vengo, me voy, me vengo No me la contés Le tengo que pegar con la cadena, boludo Por eso estoy demorando en darle el hit Es que vengo a hacer las misiones, boludo Eso Boom en la boquita Mirá como entró De putas locos entró Eso es No te trabes Eso Eso En toda la boquita Voy a romper acá Este es un gol Vale, como andás Todo bien, ¿qué pasa? El masca tripa Dark Angel disfruta, eh Como te gusta Como te gusta Como te gusta Bebé De putas locos Te la puedo creer Yo no te lo puedo creer Hermano De putas locos Bebé En toda la boquita Eso Como me gusta Cuando te agarro la cadenita Que rico, ¿no? Cuando caes en el basement Cuidadito, cuidadito Pablito Mirá como entró ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eso ¿Y cómo no te voy a saludar, boludo? Saluda a todo el mundo ¿Lo viste al Harry Kane ahí? ¿Lo viste al Harry Kane ahí? Sufering De putas locos Bebé Vi algo por acá Polis Eso De putas locos Toma en la boquita Disfruten Venga Come on Ritmo Oh, edit I came Traga Tiki Traga Tiki Cuánta presión Lo puedo meter Con este Ojo Cuidadito Cuidadito Que estamos jugando De putas Fucking Locos Bebé Es que estamos jugando De putas Locos Ay, le ganché El pie God Hello Da Traga Tiki Ay, 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 ay Es que Ay, 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 ay Como me excita la voz del seno ¿Ves? La papá Traga Tiki De putísimos Locos Bebé Mira la voz Fue full de Bebé Y le sale No te la puedo creer Ay, 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 ay Very good player Eso No te conviene Quedar de ese lado Te estoy diciendo No te conviene Quedar de ese lado Mirá que lindo chungo Dos paredes En cuatro metros Cuidadito Me vengo Me vengo No me vengo Eso Messi Traga Tiki En la boquita Venga Arriba Dark Angel Arriba Que te quiero Con ritmo de ilusión Es que era Very good Esa La esquivo No sé cómo Pero la esquivo No sé cómo Pero la esquivo Te acordás que dropeaste Todos los palets Sí, sí, sí Te tenés que acordar Tenés chungo Yo me acuerdo De tenés chungo ¿Vos también? Amasado Buena partida Buena ilusión Venga Eso Amasado Lo maté Y tenía un momento Very good player Por qué Por qué Esas ganas De molestar Al killer Ay, 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 ay Es un palet inseguro ¿Me lo vas a jugar? ¿O vas a dropearlo Porque sí Ay, 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 ay O sea ¿Me dropeás Tres palets Para comer hit? Es que es de putos locos Al basement Venga La cantidad De palets Que rompió De putos locos No tears No tears They are a waste Of good suffering Suffering Mama Tra-ca-tiki Amasado Bebe I have such face To show you Tra-ca-tiki De putos locos ¿Eh? Comandar Ahí estás Tra-ca-tiki Tra-ca-tiki Ahí está Ahora va a jugar Con un poquito Más de presión Ahora lastimada Va a jugar Con un poquitito Más de presión Bebe Eso es Que putos locos Bebe Bien, 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 bien Salto allá Cuidadito, cuidadito De tra-ca-tiki ¿Eh? ¡Liwis! Ahí está Ya le pegué Con la cadenita Vamos a pelear El rancho Venga Por si tienen que ver Andable What the fuck What the fuck, bro What the fuck, bro El auto ahí ¿Dónde carajo Apuntó? Mamita ¿Cómo lloría Este juego, loco? Mamita Mamita Por Dios Claro que sí Bebe Tra-ca-tiki Ay, 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 ay Amasada Carri-Kane Tadááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.